En diferentes lugares del municipio de Guarne se llevará a cabo la segunda versión de la carrera AR Colombia. El Inder Guarne se une con AR Colombia para llevar a cabo la segunda versión de la carrera Aventura. Esta vez no solo será de parejas, sino también de grupos. Cabe resaltar que la primera versión de esta carrera fue todo un éxito, ya que los ganadores dejaron en alto el nombre del municipio y obtuvieron la premiación en la categoría Star y Aventura. Cada pareja o cada grupo se agenda en un lugar, en un día y una hora para que pueda salir a hacer su recorrido de crono. Y otra de las variantes que tendrá esta carrera, esta segunda versión, será la prueba de kayak. Entonces no solo tendremos el ciclomontañismo, el atletismo como tal, la orientación y también le agregaremos el kayak. Entonces será otra nueva atracción de los deportes de aventura y esperemos que la comunidad lo disfrute. El Inder Guarne demuestra una vez más que realizar actividades como estas son totalmente fuera de la zona de confort. Además, para las personas que no alcanzaron a inscribirse, pueden hacerlo en una próxima ocasión, la cual se espera nuevamente en el mes de diciembre.